La Iniciativa Musical Y seguimos, y seguimos con más amor Para los amigos de Piedra Grande en la sierra, saludos, saludos Oye que sabor, oye que sabor Y se baila sabroso Para la gente bonita de maravillas Hasta Jotatitlán Y se baila sabroso Y este es el gusto de nuestros pueblos ¡Ánimo muchachos! ¡Vamos a bailar! Y es el estilo e inigualable De su grupo La Iniciativa Musical Póngale sabor, póngale sabor ¡Ey! ¡Choy, choy! Para los amigos de San Lorenzo A Chatepec, Hidalgo ¡Para los buenos amigos de San Lorenzo, Chatepec, Hidalgo! ¡Para los buenos amigos de San Lorenzo, Chatepec, Hidalgo! ¡Oyelo, cóyelo! ¡Qué ritmazo, qué ritmazo! A.G.M. B.S.B. Y por el sentimiento Para toda la gente de nuestros pueblos ¡El saludo cordial! ¡Chuy, chuy, chuy! Para la gente bonita de Juntosal, Azteca ¡Saludos! ¡Hasta San Esteban! ¡A los amigos de Juntos Grandes! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡A los amigos de Juntos Grandes! La iniciativa Música Y es el sentimiento joven Hasta juntas chicas Fue buen play algo Y con más sentimiento La iniciativa musical Y es lo que te gusta mi gente Y es para bailar los sabrosos A los amigos de Palo Verde Saludos ¡Qué ritmazo, qué ritmazo!